Baby Qué rica te veo otra vez Tú sabes, mami, que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Romperte, lamperte Toda, tú vas a romperme el corazón Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico, bebé Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Por qué ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico, bebé Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby, tú andas, acelera Y yo no voy a frenarle Ni la nota a bajarle Salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como te lo guardes Y nunca lo saco hasta que te arde Baby, yo te rento este bicho Y te doy con él hasta que lo salde Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es audiovisual Tú eres satánica, te quiero bautizar Mami, pase Bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tú pa' y quieren que te case Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico, bebé Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí Tírame la noche necesaria 51 polvos como el aria Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Está cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que vamos a Plutón Baby, ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago magia Faturándole empresaria Sencillo pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de M Me iba a notar para verme Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby Qué rico te veo otra vez Tú sabes mami que siempre es un placer Cada vez que voy a comer Cada vez que voy a comerte Romperte 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 Toda Tú vas a romperme el cora Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo Ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Dime dónde te lo pongo otra vez Dime dónde te lo pongo otra vez sertigh Baby, tú andas, acelera y yo no voy a frenarle Ni la nota a bajarle, salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural, como te voy a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby, yo te rento este bicho Y te doy con él hasta que lo salde Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es odio visual Tú eres satánica, te quiero bautizar Mami, pase, bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tú pa' y quieren que te case Porque ese cuarto tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico bebe, tú eres mi bebe Dime dónde te lo pongo otra vez Sí, tírame la noche necesaria 51 polvos como el área Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Está cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que va más plutón Baby, ese cuerpito me contagia Tú eres sabia, te lo meto y hago magia Faturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de m Me impanote pa' la bebe Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico bebe, tú eres mi bebe Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico bebe, tú eres mi bebe Dime dónde te lo pongo otra vez Baby, qué rica te veo otra vez Tú sabes mami que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Romperte, blanverte toda Tú vas a romperme el cora Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico bebe, tú eres mi bebe Dime cómo es lo que te lo pongo otra vez Dime dónde te lo pongo otra vez Dime donde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico bebe, tú eres mi bebe Dime dónde te lo pongo otra vez Baby, tú andas, acelera y yo no voy a frenarle Ni la nota bajarle, salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural, como te voy a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby, yo te rento este bicho Y te doy con él hasta que lo salde Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es odiovisual Tú eres satánica, te quiero bautizar Mami, pase, bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tus pa' y quieren que te case Porque ese puerto tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico vuelve, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí, tírame la noche necesaria 51 polvos como el aria Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Está cabrón un peliculón, fuma y parece de Asia Monta el cinturón que vamos a Plutón Baby, ese cuerpito me contagia Tú eres sabia, te lo meto y hago magia Facturándola, facturándola, empresaria Sencillo pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de M Me iba a notar para M Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico vuelve, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico vuelve, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby Qué rica te veo otra vez Tú sabes, mami, que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Romperte, cambiarte Toda, tú vas a romperme el cora Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico vuelve, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico vuelve, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Me sigue Baby, tú andas, acelera y yo no voy a frenarle Ni la nota bajarle Salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como te va a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby, yo te rento este bicho Y te doy con él hasta que lo salde Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es audiovisual Tú eres satánica, te quiero bautizar Mami, pase, bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tus pa' y quieren que te case Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico vuelve, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí, tírame la noche necesaria 51 polvos como el área Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Está cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que va más plutón Baby, ese cuerpito me contagia Tú eres sabia, te lo meto y hago magia Faturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de M Me iba a notar pa' la BME Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico vuelve, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico vuelve, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby Por que ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico vuelve, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico vuelve, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby tú anda acelera y yo no voy a frenarle Ni la nota bajarle, salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como te voy a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby yo te rento este bicho Y te doy con él hasta que lo salde Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y eso audiovisual Tú eres satánica, te quiero bautizar Mami, pase, bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tú pa' y quieren que te case Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico vuelve, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí, tírame la noche necesaria 51 polvos como el área Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Está cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que vamos a Plutón Baby ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago magia Facturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo un par de DM Me iba a notar para verme Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico vuelve, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico vuelve, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby Qué rica te veo otra vez Tú sabes mami que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Romperte, romperte, blamberté Toda Tú vas a romperme el cora Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico vuelve, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico vuelve, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Me sigue Baby Tú andas, acelera y yo no voy a frenarle Ni la nota bajarle Salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como tengo que arde Y nunca lo saco hasta que te arde Baby yo te rento este bicho Y te doy con él hasta que lo salde Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es audiovisual Tú eres satánica, te quiero bautizar Mami, pase, bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tú pa' ahí quieren que te case Porque ese cuerpo tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico vuelve, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí, tírame la noche necesaria 51 polvos como el aria Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Está cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que vamos a Plutón Baby ese cuerpito me contagia Tú eres sabia, te lo meto y hago magia Faturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de M Me iba no te opa la BME Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Dime dónde te lo pongo otra vez Dime dónde te lo pongo otra vez Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby Qué rica te veo otra vez Tú sabes, mami, que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Romperte, clamberte Toda, tú vas a romperme el cora Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico, bebé Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Que lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico, bebé Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby, tú andas, acelera Y yo no voy a frenarle Ni la nota bajarle Salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como te va a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby, yo te rento este bicho Y te doy con él hasta que lo salde Open bar Y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es audiovisual Tú eres satánica, te quiero bautizar Mami, pase Bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tú pa' y quieren que te case Porque ese cuerpo tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico, bebé Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí Tírame la noche necesaria 51 polvos como el área Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Está cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que vamos a Plutón Baby, ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago malla Facturándole empresaria Sencillo pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de M Me iba a notar para BME Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico, bebé Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico, bebé Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Dime dónde te lo pongo otra vez Tú sabes, tú sabes, mami Tú sabes, mami, que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Romperte, ganberte Toda, tú vas a romperme el cora Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico, bebé Tú eres mi bebé, dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico bebé, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby, tú andas, acelera y yo no voy a frenarle Y la nota bajarle, salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural, como te voy a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby, yo te rento este bicho Y te doy con él hasta que lo salde Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es odiovisual Tú eres satánica, te quiero bautizar Mami, pase, bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tú pa' y quieren que te case Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico bebé, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí, tírame la noche necesaria 51 polvos como malaria Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Está cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que va más plutón Baby, ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago magia Faturándole empresaria Sencillo pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de m Me impanoteo pa' la BME Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby Qué rico te veo otra vez Tú sabes, mami, que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Cada vez que voy a comerte Romperte, blan, verte Toda, tú vas a romperme el cora Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby, tú andas, acelera y yo no voy a frenarle Ni la nota bajarle Salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como te va a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby, yo te rento este bicho Y te doy con él hasta que lo salde Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es audiovisual Tú eres satánica, te quiero bautizar Mami, pase, bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tú pa' y quieren que te case Porque ese cuerpo tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí, tírame la noche necesaria 51 polvos como el aria Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Está cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que vamos a Plutón Baby, ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago magia Facturándole empresaria Sencillo pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de M Me iba a notar pa' la BME Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby, qué rico te veo otra vez Tú sabes mami que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Romperte, clamberte toda Tú vas a romperme el cora Por mí que se joda ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby, tú andas acelera y yo no voy a frenarle Ni la nota bajarle Saldió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como te va a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby, yo te rento este bicho Y te doy con él hasta que lo salde Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es audiovisual Tú eres satánica, te quiero bautizar Mami, pase, bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tú pa' ahí quieren que te case Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí Tírame la noche necesaria 51 polvos como el aria Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Está cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que va más plutón Baby, ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago magia Facturando eres empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de M Me iba a notar pa' la BME Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Me iba a notar pa' la BME Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez 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 Dime dónde te lo pongo comerte, romperte, clamberte toda, tú vas a romperme el cora, por mí que se joda ese cuerpecito tuyo yo no sé que tiene, que es lo que tiene, con sexo lo mantiene ya bien rico huele, tú eres mi bebé, dime dónde te lo pongo otra vez porque ese cuerpecito tuyo yo no sé que tiene, que es lo que tiene, con sexo lo mantiene ya bien rico huele, tú eres mi bebé, dime dónde te lo pongo otra vez Baby tú anda acelera y yo no voy a frenarle, ni la nota bajarle, salió temprano pero llega tarde te voy a dar algo pa' que me lo guardes, es natural como te voy a calder y nunca lo saco hasta que te arde Baby yo te rento este bicho y te doy con él hasta que lo salde Open bar y tú sabes que después se va a chingar, te lo meto y eso audiovisual tú eres satánica, te quiero bautizar mami, pase, bellaquita con clase, bonita sin mucha base, tus pa' que quieren que te case, porque ese cuerpecito tuyo yo no sé que tiene, que es lo que tiene, con sexo lo mantiene ya bien rico huele, tú eres mi bebé, dime dónde te lo pongo otra vez sí tírame la noche necesaria, 51 polvos como el aria te quiero dar como la primera, aunque te conozca desde secundaria está cabrón un peliculón, fuma y parece de Asia ponte el cinturón que va más plutón, baby ese cuerpito me contagia tú eres sabia, te lo meto y hago magia facturando eres empresaria sencilla pero no ordinaria un par de locos en el DM sabes que tengo par de m me iba a notar pa' la BME porque ese cuerpecito tuyo yo no sé que tiene, que es lo que tiene, con sexo lo mantiene ya bien rico huele, tú eres mi bebé, dime dónde te lo pongo otra vez porque ese cuerpecito tuyo yo no sé que tiene, que es lo que tiene, con sexo lo mantiene ya bien rico huele, tú eres mi bebé, dime dónde te lo pongo otra vez baby que rica te veo otra vez, tú sabes mami que siempre es un placer cada vez que voy a comerte, romperte, clamberte, toda tú vas a romperme el cora, por mi que se joda ese cuerpecito tuyo yo no sé que tiene, que es lo que tiene, con sexo lo mantiene ya bien rico huele, tú eres mi bebé, dime dónde te lo pongo otra vez porque ese cuerpecito tuyo yo no sé que tiene, que es lo que tiene, con sexo lo mantiene ya bien rico huele, tú eres mi bebé, dime dónde te lo pongo otra vez me sigue, baby tú andas acelera y yo no voy a frenarle, ni la nota bajarle salió temprano pero llega tarde, te voy a dar algo pa' que me lo guardes es natural como te va a calder y nunca lo saco hasta que te arde baby yo te rento este bicho y te doy con él hasta que lo salde open bar y tú sabes que después se va a chingar, te lo meto ya es audiovisual tú eres satánica te quiero bautizar, mami, pase, bellaquita con clase bonita sin mucha base, tu pa' y quieren que te case, porque ese cuerpecito tuyo yo no sé que tiene, que es lo que tiene, con sexo lo mantiene ya bien rico huele, tú eres mi bebé, dime dónde te lo pongo otra vez sí, tírame la noche necesaria, 51 polvos como el aria, te quiero dar como la primera, aunque te conozca desde secundaria está cabrón un peliculón, fuma y parece de Asia, ponte el cinturón que vamos a Plutón, baby ese cuerpito me contagia, tú eres sabia te lo meto y hago magia, facturándole empresaria, sencilla pero no ordinaria, un par de locos en el DM, sabes que tengo par de M me iba a notar para verme, porque ese cuerpecito tuyo yo no sé que tiene, que es lo que tiene, con sexo lo mantiene ya bien rico huele, tú eres mi bebé, dime dónde te lo pongo otra vez, porque ese cuerpecito tuyo yo no sé que tiene, que es lo que tiene con sexo lo mantiene, ya bien rico huele, tú eres mi bebé, dime dónde te lo pongo otra vez baby qué rica te veo otra vez, tú sabes mami que siempre es un placer, cada vez que voy a comerte rompe rompe ¿qué es un placer, que es un placer, te lo pongo otra vez, que es un placer, que es un placer, que es un placer, que es un placer, para ¡Suscríbete al canal! 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 Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Que cuento tuyo yo no se que tiene Que lo que tiene con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tu eres mi bebe Dime donde te lo pongo otra vez Si, tírame la noche necesaria 51 polvos como el aria Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Ta cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que va más plutón Baby ese cuerpito me contagia Tu eres sabia, te lo meto y hago magia Faturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de M Me iba a notar para verme Porque ese cuerpecito tuyo yo no se que tiene Que lo que tiene con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tu eres mi bebe Dime donde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no se que tiene Que lo que tiene con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tu eres mi bebe Dime donde te lo pongo otra vez Baby Que rica te veo otra vez Tu sabes mami que siempre es un placer Tu sabes mami que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Que lo que tiene con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tu eres mi bebe Dime donde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no se que tiene Que lo que tiene con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tu eres mi bebe Dime donde te lo pongo otra vez Me sigue Baby tu anda acelera y yo no voy a frenarle Ni la nota bajarle Salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como te va a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby yo te rento este bicho Y te doy con él hasta que lo salde Open bar y tu sabes que después se va a chingar Te lo meto y eso audiovisual Tú eres satánica te quiero bautizar Mami pasé bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tus pa' y quieren que te case Porque ese cuerpo tuyo yo no se que tiene Que lo que tiene con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tu eres mi bebe Dime donde te lo pongo otra vez Si, tírame la noche necesaria 51 polvos como el aria Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Ta cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que vamos a Plutón Baby ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago magia Faturándole empresaria Faturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de ms Me impanoteo pa' la BME Porque ese cuerpecito tuyo yo no se que tiene Que lo que tiene con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Ya bien rico huele, tu eres mi bebe Dime donde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no se que tiene Que lo que tiene con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tu eres mi bebe Dime donde te lo pongo otra vez Baby Que rica te veo otra vez Tú sabes mami que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Romperte, clamberte toda Tú vas a romperme el cora Por mi que se joda Ese cuerpecito tuyo yo no se que tiene Que lo que tiene con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tu eres mi bebe Dime donde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no se que tiene Que lo que tiene con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tu eres mi bebe Dime donde te lo pongo otra vez Me sigue Baby tu anda acelera y yo no voy a frenarle Ni la nota bajarle Salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como te voy a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby yo te rento este bicho Hoy te doy con el hasta que lo salte Open bar y tu sabes que despues se va a chingar Te lo meto ya soy audiovisual Tu eres satánica te quiero bautizar Mami pase bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tu fight quieren que te case Porque ese cuerpecito tuyo yo no se que tiene Que lo que tiene con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tu eres mi bebe Dime donde te lo pongo otra vez Si Tírame la noche necesaria 51 polvos con malaria Te quiero dar como la primera Aunque te conozcas desde secundaria Ta cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que vamos a Pluton Baby ese cuerpito me contagia Tu eres sabia Te lo meto y hago magia Faturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de M Me iba a notar para verme Porque ese cuerpecito tuyo yo no se que tiene Que lo que tiene con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tu eres mi bebe Dime donde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no se que tiene Que lo que tiene con sexo lo mantiene Música 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 de Asia, ponte el cinturón que vamos a Plutón, baby ese cuerpito me contagia, tú eres sabia, te lo meto y hago magia, facturando eres empresaria, sencilla pero no ordinaria, un par de locos en el DM, sabes que tengo par de M, me invad notas pa' la BME, porque ese cuerpecito tuyo yo no sé que tiene, que es lo que tiene, con sexo lo mantiene, ya bien rico huele, tú eres mi bebé, dime donde te lo pongo otra vez, porque ese cuerpecito tuyo yo no sé que tiene, que es lo que tiene, con sexo lo mantiene, ya bien rico huele, tú eres mi bebé, dime donde te lo pongo otra vez. Baby, que rica te veo otra vez, tú sabes mami que siempre es un placer, cada vez que voy a comerte, romperte, clamberte toda, tú vas romperme el cora, por mí que se joda, ese cuerpecito tuyo yo no sé que tiene, que es lo que tiene, con sexo lo mantiene, ya bien rico huele, ya bien rico huele, tú eres mi bebé, dime donde te lo pongo otra vez, porque ese cuerpecito tuyo yo no sé que tiene, que es lo que tiene, con sexo lo mantiene, ya bien rico huele, tú eres mi bebé, dime donde te lo pongo otra vez. Me sigue. Me sigue. Baby, tú anda acelera y yo no voy a frenarle, ni la nota bajarle, salió temprano pero llega tarde, te voy a dar algo pa' que me lo guardes, es natural como tengo que arde, y nunca lo saco hasta que te arde. Baby, yo te rento este bicho, hoy te doy con él hasta que lo salte. Open bar, y tú sabes que después se va a chingar, te lo meto y es audiovisual, tú eres satánica, te quiero bautizar. Mami, pase, bellaquita con clase, bonita sin mucha base, tu pa' y quieren que te case, porque ese cuerpo tuyo yo no sé que tiene, que es lo que tiene, con sexo lo mantiene, ya bien rico huele, tú eres mi bebé, dime donde te lo pongo otra vez. Si, tírame la noche necesaria, 51 polvos como el área, te quiero dar como la primera, aunque te conozcas desde secundaria. Está cabrón un peliculón, fuma y parece de Asia, ponte el cinturón que vamos a Plutón, baby ese cuerpito me contagia, tú eres sabia. Te lo meto y hago mía, te lo meto y hago mía, facturando eres empresaria, sencilla pero no ordinaria, un par de locos en el DM, sabes que tengo par de m, me iba no te o pa' la beme, porque ese cuerpecito tuyo yo no sé que tiene, que es lo que tiene, con sexo lo mantiene. Ya bien rico huele, tú eres mi bebé, dime donde te lo pongo otra vez, porque ese cuerpecito tuyo yo no sé que tiene, que es lo que tiene, con sexo lo mantiene.